No quiero saber de ti, aunque la forma en que tu me haces sentir, sea mentira Tú me ves confundida, derrotada mi vida, no, ya no caeré en tus mentiras, no, no, mis amigas Dicen que tú ya me has olvidado, que tus besos no son míos, pero están equivocados La verdad es que ya no quiero seguirme atormentando Y cuenta la verdad, porque yo no soy tu tonta, mejor quédate con otra Dicen que te han visto en la avenida, caminando de la mano con la tipa que decían ¿Acaso yo olvidaste la promesa que me hacías? Que nunca ibas a fallar, porque yo no soy tu tonta Y que siempre serías mía Pero lo que ellos no saben, es que yo sigo enamorada de ti, mi amor Mami fue mentira, no estuve en la playa, salí con amigos a fumar marihuana Tú que sabes si sola te quiero verte, tú bien sabes que te llevo presente ¿Qué pasó? ¿Quién falló? No lo sé, dime bien ¿Acaso fui yo para pedirte perdón? Porque yo no seré capaz de engañarte, aunque te digan cosas para imaginarte Y pídeme que yo me quede, si pensabas que es mentira, todo lo que te decían Dicen que te han visto en la avenida, caminando de la mano con la tipa que decían ¿Acaso yo olvidaste la promesa que me hacías? Que nunca ibas a fallar, porque yo no soy tu tonta Y que siempre serías mía Pero lo que ellos no saben, es que yo sigo enamorada de ti Biers, Blanca Solís, ya no quiero nada contigo Bye, bye, Juans y Rodríguez Juans y Rodríguez Recuerda bien que nosotros somos los que estamos reventando la calle Max Bell Max Bell